Hola, ¿cómo están todos? Este es un video cortito para todas esas personas que están buscando el suapantle. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para esas personas que no le bajan la menstruación. Eso es algo que le ayuda también a limpiar el vientre. Eso es una hierba, es un té para que se lo hagan. Esas personas que no lo pueden encontrar con ese nombre de suapantle, tiene diferentes nombres. Le voy a tratar de decir unos cuantos nombrecitos. No lo puedo pronunciar muy, muy bien, pero lo voy a estar poniendo abajito para que sepan que suapantle, bueno, a una parte le llaman suapantle. Diferente estado, quizás estos nombres pueden, le toque a uno de sus países o donde ustedes estén, diferente. Agarren todos los nombres a como lo voy a poner. Incluso ya puse, lo puse en Facebook. Para personas que se quieren limpiar la matriz, para personas que no menstruan, eso es un té que se lo tienen que tomar todos los días para que incluso le baje más la sangre y ayuda bastante a esa persona que le baja la menstruación. Los nombres son, sihuapantle, sihuapantli, gordolobolón, terreno, hierba de to, de to, así lo tengo. Sihuapantle, sohuapantle. Trae diferentes nombres, lo voy a poner, trata de poner acá. Yo creo que ya se dieron cuenta. Si no, lo voy a poner abajito acá, cómo se escriben todos los nombres para que los busquen. Agarren los diferentes nombrecitos, agárrenlo y pueden ir a las tiendas. Bueno, nombre, nombre, como yo lo conozco, es su apantle, pero aquí en Estados Unidos, quizás en México es diferente, o en Perú o en otros lados. Se consiguen en tienda mexicana. Agarren todos los nombres. A veces personas que se quieren limpiar la matriz por su apantle no lo pueden encontrar, pero ya encontré que tiene diferentes nombres. Lo voy a poner y pues se fijan bien. Y agarren esta lista de los nombres y van y lo compran. Esas personas que no menstruan, les recomiendo este té diariamente o dos veces en el día para la persona que esto ayuda mucho a las personas para que empiecen a sangrar. Es un té que es bien, bien, bien bueno. Se lo recomiendo, no azúcar. A la que quiera más información, me deja acá abajito un comentario y yo le digo para que es más o menos. O sea, esto es un video nada más para diciéndole un nombre. Tiene otro nombre, su apantle, lo voy a poner acá abajo. Agarren todos los nombrecitos y van a la tienda y lo dicen uno por uno, porque realmente pues no sabemos cómo se llama en el país de cada quien, ¿no? Bueno, aquí se llama su apantle. En otro en México le dicen diferente, le dicen diferente el lugar, diferente el pueblo, diferente la ciudad donde usted esté. Un besito y espero pues agarren todos los nombres aquí abajito que lo voy a poner. Se cuidan y que tengan una linda noche. Bye. Bye. ¡Gracias!